Margarita Castillo tiene más de 40 años trabajando en los locales de ese sector de la zona portuaria. Ella manifiesta que la sociedad portuaria no ha cumplido con una serie de compromisos que se habían pactado para la compensación que recibirían si se debían retirar de la zona. Acá la mayoría de las personas dicen que no tienen nada que ver porque tienen entrar por otros lados. Pero nosotros los que necesitamos nos vemos en angustia. ¿Hace cuánto viene pasando esto? Hace tiempo desde que la sociedad portuaria cogió esto. Cada diciembre que viene cierran las puertas para que nosotros pasemos por... Porque ellos tienen dinero por todas las siete esquinas. Les entra, nosotros no. Hace 40 y pico de años. Yo crié a mis hijos aquí, en La Perrera. El que tiene no le importa, pero los que no tenemos... Que no somos enseñados a andar en los andenes pidiendo, nos duele. Porque yo soy mujer de trabajo. Muchas, ellas, todas las compañeras. Y hoy en día nos vemos esquineadas, mirando solamente los pájaros, las aves volaron. Otros comerciantes, en su mayoría mujeres, tienen más de 25 años en el lugar y también están afectadas por las bajas ventas, que son producto de la falta de tránsito de conductores en el sitio. Pero le voy a decir una cosa, ahora sí está viendo las personas de que quedamos sin nada, de que quedamos así, sin nada que hacer. Y entonces yo pido que ellos nos den respuesta, nos digan qué es lo que va a pasar y por qué nos cerraron estos al dejarnos sin el sustento para vivir ni para nada. Que nos hablen, que nos manden cualquier respuesta que la necesitamos. Saber de ellos, por qué hicieron eso y por qué no nos han cumplido con lo que nos dijeron. Es que las actas están firmadas por el gerente de la sociedad portuaria. Hace unos años, pongámosle unos 10 años, y las gente, mucha gente las votaron, pero mucha gente tiene las actas. Pero ellos saben allá, hace un año ellos censaron aquí, pero ahora en estos momentos no sabemos nada, qué es lo que va a pasar, porque es que no hay nada. Todo el mundo está súper triste, súper aburrido, porque de esto es que vive todo el mundo. Y ellos no lo debían de haber hecho. Deberían primeramente, venos dicho, bueno, se van a quedar sin el trabajo, porque ellos ya habían dicho que nos iban a responder con unas indemnizaciones o con unas o que nos iban a indemnizar o nos iban a reubicar. Los vendedores aseguran que esperan, aunque sea una respuesta de los directivos de la situación que están viviendo, pues no quieren terminar tomando la decisión de muchos que no aguantaron la crisis y cerraron las puertas de sus negocios y ahora no tienen cómo subsistir.